muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos una nueva serie empezamos un nuevo juego un nuevo shooter barra MOBA vale más parecido al smite tipo overwatch pero de recolectar por el mapa tiene muy buena pinta a mí me ha gustado y por eso lo quiero traer al canal hoy en concreto pues os voy a traer un poco la interfaz completa lo que es el pase de temporada un poco para ver qué es del juego y cómo es el juego y bueno espero que os guste si os gusta pues espero que os suscribáis que le dais a like que lo pongáis en los comentarios si queréis que os traiga más juegos el juego ha llegado se llama crucible no sé si os lo he dicho creo que sí pero no estoy seguro se llama crucible es de amazon game free to play en steam y si os lo bajáis antes del creo recordar 8 o 5 de junio os dan el primer para pase de pretemporada que os voy a enseñar en este mismo vídeo os lo dan gratis porque regalan mil puntos de regalan mil puntos de juego vale así que nada deciros que espero que lo disfrutéis espero que lo paséis bien espero que me digáis si os gusta o no os gusta o queréis más contenidos de crucible ya que bueno es free to play ha venido con muchos personajes en principio hay tres modos de juego que os lo voy a enseñar también porque el string de hoy los trocitos que os voy a ir dejando son del directo de hoy vale así que nada espero que os guste el juego espero que lo paséis bien y bueno y si lo apoyáis pues seguiremos trayendo más contenido de crucible porque es un bastante entretenido para jugarlo con amigos y que puede estar interesante para hacer una serie por ejemplo ganando el modo entre comillas battle royal que tiene con todos y cada uno de los personajes mostrando cuál es la rama de habilidades más adecuada para ganar la partida así que nada espero que os guste lo dicho adiós y nada vamos a ver él vamos a ver el jueguecillo vale es el nuevo shooter móvil que se llama crucible crucible y bueno parece que hay misiones diarias hay un pase de temporada que eso también lo sabía vamos a hacer ahora el tutorial vamos a ver los personajes vamos a verlo todo vale vamos a ver primero un poco el interfaz para no perdernos el icono de perfil puedo tipo overwatch puedes elegir el tipo de icono ok nivel de la cuenta 1 perfecto conforme vaya desbloqueando cosas vale son como objetivos y te irán desbloqueando perfecto vale cada personaje cada personaje también tiene aspectos que se van desbloqueando imagino nivel de personaje 20 vale hace temporada 1 vale se irá consiguiendo en base a cositas que vayamos haciendo vale también se desbloquea con dinero de aquí arriba con dinero del jueguecito vale y tiene sé lo que te estás preguntando un poco de historia saber cómo me hice esta cicatriz nada demasiado especial hostia que bueno tienen historia que guapo tío podremos subir un personaje y hacer un vídeo completo de historia me gusta esto me gusta el que philly aquí hay cositas que si valen dinero vamos a ver vamos a meternos ya en el pase de batalla vale el pase de batalla si jugamos al juego creo que antes del 8 de junio nos dan 1000 puntitos vale así que lo que vamos a hacer es ver pase de batalla vamos a comprarlo vale gratis en este caso porque nos han dado 1000 por jugar antes de por jugar antes del día 8 o día 9 de junio para que lo sepáis vamos a desbloquear transición en curso pase de batalla desbloqueado y si es gratis free to play el juego free to play es un modo free to play en steam vale perfecto vamos a ver ahora el pase de temporada ver qué cositas traen hay muchísimas gracias pero me ha escogido grabando tío bienvenido muchísimas gracias por la suscripción en youtube tío muchísimas gracias ha cogido en directo en twitch ahora mismo a ver vamos a ir viendo cosas premium vale el aspecto respecto de este equipar ya no madre mía vamos vamos viendo vamos viendo y si te lo deja hasta el día 8 de junio tenemos mil puntos de juego vale cuando te dejará en el juego automáticamente te dan mil puntos así que por el primer pase de temporada que son 52 días va a ser gratis vale esto es la cápsula es como una skin para la cápsula parece vale como un cuchillo caliente atravesando perfecto diferentes voces ahora mismo lo sabemos vale vamos a ir dándole un poquito de caña no sabemos para qué esto vale 100 créditos de divisas que son para desbloquear cositas 50 puntos estrella de base de batalla ahora mismo no sabemos para qué son vale poco a poco poco a poco iremos descubriendo cada una de las cosas ahora mismo no puedo decir bueno 5% de bonificación no puedo decir estos hable cruzado aunque bueno tío se ha ido la olla vale y en créditos más que no sé si estos créditos realmente son estos que parece que sí por la por la uca parece parece que sí son los mismos y estos son puntos de divisa que servirán para comprar skin de personaje vale una risa otro sería tarjeta digamos no porque bueno de destruir crear vale tarjetitas más dinerito otra skin para la cápsula de combate dinerito de nuevo 100 vale una pegatina un gesto siempre estarás conmigo hay que probarlo hay que probar todos los personajes a ver y conocernos también todos los personajes otra nueva etiqueta más boneditas yo creo que si terminamos el pase de batalla estará pagado el siguiente por supuesto vale una skin para el personaje este que yo creo que este me va a molar el rata es de la rata está chunga adhesivo más bonificación de experiencia 5% otro gesto hay muchos personajes va a haber que echarle un ratito guapo pero bueno es un juego que por ahora la pinta mola la pinta mola así que un emoji la pinta mola así que iremos viendo vale otro 100 puntos 300 puntos free para lo mejor los puntos free no van a llegar a conseguir 950 que lo que me hace falta se va a quedar por poco para que tengas que comprar al final el pase de batalla de la siguiente vale la cápsula robótica una bandera el gesto vale el gesto iba un poquito mal ahora va bien a los legionarios perfecto está constante decirme si el audio está bien o no vale vale dinerito 100 experiencia 10% ya conforme suban más más subes la experiencia también todas esas extremidades otros 100 puntos ahora lo vamos a ver vale la cólera es fácil para otro aspecto muy guapo igual por aspecto de este a jon a supuestamente se llama el personaje no vamos a ir aprendiendo los nombres también un emoji vale más dinerito casura de investigación vale alfa bravo charly el gesto al principio va un poco regular o que bueno este tío vale 10% de experiencia más dinerito vale parece que este primer pase han dado bastante dinero ahora vamos a mirar todos y vamos a contar más dinerito un aspecto de abeja que guapo tío no puedo dar la vuelta no no vale 10 por ciento la voz está bien un gesto el personaje mola también tiene su rollo vamos a mirar ahora vamos a mirar la hora de si nos da para el siguiente yo creo que sí en el premium tiene que dar para el siguiente seguro vale otra cápsula 10% de experiencia otra pegatina un gesto de dj bueno el juego está está guapo está guapo está guapo está guapo mira vamos a verlo vale vamos a vamos a verificarlo mira en el premium dan 100 200 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 vale en el premium dan 1200 por lo tanto si llegáis al nivel 100 bueno en este caso no hay nivel 100 hay nivel 80 si llegáis al nivel 80 tenéis el pase de la temporada siguiente si habéis pillado el premium free vale ahora vamos a ver si no pillas el pase de la temporada si el pase siguiente lo tendréis gratis 50 50 que son 100 voy a ir haciendo la suma total 150 150 250 250 250 solo nos dan 250 es decir si coges el pase premium y llegáis a 80 vais a tener el siguiente pase de batalla free si no lo pilláis gratis pues bueno ahora mismo es una tontería no pillarlo gratis porque porque os están regalando 1000 vale os está regalando 1000 puntitos si lo bajáis antes del 8 de junio creo que era 8 o 5 de junio aquí tenemos tienda para que la gente se gaste pelas todo esto tipo tipo fortnite al final lo que deja dinero si sabéis contar por ahora no contéis conmigo vale porque no estoy dispuesto a pagar no estoy dispuesto a esto vale yo en concreto no vosotros podéis hacer lo que quieras así que nada esto en principio es el comienzo del juego suscriboch aquí y